Buenas hoy vamos a cocinar en nuestro estuche de vapor judías verdes o vainas depende en qué provincia vivas la llamarás de una manera u otra aquí está las vamos a cocinar al vapor y con un poquito de ajo es un plato muy sencillo y el ajo también pues es prescindible es depende de lo que te gusta igual en lugar de ajo prefieres echarle un poquito de cebolla pero bueno yo creo que el ajo le puede dar un gustito rico si es que te gusta y aquí tenemos como un cuarto de kilo un poquito más de vainas que las que eran finitas las he dejado tal cual aquí una finita y las que eran un poquito más anchas pues ese partido a la mitad y aquí lo tenemos le voy a añadir medio vaso de agua y las voy a meter al microondas cinco minutos luego las sacaremos y ya seguiremos con ya he sacado del microondas las vainas después de cinco minutos y ahora les he quitado el agua que es muy fácil con el estuche cerrado se vuelca sobre el fregadero y cae y cae el agua por un por una de las esquinitas del del estuche ahora voy a añadirse al voy a añadir el el ajo que ya he dicho que pues es optativo y si os apetece pues podéis cambiarlo por por cebolla o incluso pimienta negra lo que cada uno considere aquí ahora le voy a echar un poquito de aceite y lo voy a remover así también la cocción se hará más por igual lo he dejado sin agua repito él lo he dejado sin agua así también va a coger más más sabor del aceitito y del y del ajo y lo voy a volver a meter al microondas otros cinco minutos voy a pinchar para ver también cómo cómo va de cocción a mí es que me gustan las cosas bastante cocidas quizá hay gente a la que le valga con meterlo ahora igual dos minutos pero a mí como me gusta bien cocido voy a meterlo otros cinco minutos al vapor esta vez ya sin sin agua cinco minutos a máxima potencia que en mi microondas es 800 850 bueno pues aquí tenemos nuestras vainas después de estos cinco minutos más qué pena que no se puede oler en el vídeo porque huelen fenomenal 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 ya sólo quedaría emplatar que no es mi punto fuerte pero os pondré una foto al final del emplatado y deciros que pues que a quien le guste le puede añadir pimienta negra o un chorrito de vinagre y la verdad que estarán deliciosas tanto tanto en frío como como en caliente pues nada a disfrutar y